vamos a trazar segmentos que es un segmento un segmento simplemente es una línea y para hacer una línea necesitas un listón un cordón un compás y una regla si tú por ejemplo dices yo quiero un segmento de equis cordón imagínate que este es un cordón que mide 5 centímetros y voy a hacer un segmento de 5 centímetros agarras tu cordón lo pones de esta forma con el lápiz vas a marcar el inicio y el fin del cordón ya que tienes dos puntos tomas la regla y simplemente unes esos puntos o también lo puedes hacer con los compases abres tu compás a 5 centímetros marca los puntitos y con una regla vas a trazar esa línea o segmento rodea los segmentos que sean del mismo tamaño que el segmento rojo utiliza tu compás para medirlos mira vas a agarrar tu compás verdad así como lo tienes aquí y lo vas a empezar a abrir vas a abrir vas a poner una puntita aquí y el otro pico va a estar de este otro lado ya cuando lo tengas abierto vas a medir estos segmentos estos se llaman segmentos se llaman líneas o segmentos y los que midan lo mismo los vas a rodear aquí por ejemplo vas a rodear el primero y vas a rodear este otro dibujo un segmento igual que el azul y otro igual que el morado usa un cordón y una regla vas a agarrar un cordón que mida este segmento que mida lo mismo que esta parte cita verdad ya que tengas el cordón vas a poner un puntito donde inicia el cordón y otro punto donde terminen el cordón enseguida agarras tu regla y vas a unir esos dos puntos con tu lápiz lo vas a hacer tanto con el azul como con el morado para que te quede de esta forma repasa con azul el dibujo de la casita los segmentos que hacían del mismo tamaño que el segmento rosa aquí tienes este segmento rosa lo vas a medir que segmentos miden exactamente lo mismo que esta línea rosa mira lo que mide lo mismo es esta línea que tenemos en vertical también esta que tenemos en horizontal lo que sería el techo verdad también lo que mide el piso lo vas a marcar porque mide exactamente lo mismo que el segmento rosa así es que vas a marcar tres líneas la primera la segunda y la tercera línea abre tu compás a la medida del segmento AB y marca sobre la línea negra tres arcos que estén a la misma distancia uno de otro mira vas a agarrar tu compás vas a marcar si te fijas aquí tienes el segmento AB este segmento AB es el mismo que tienes aquí arriba aquí tienes el segmento AB así es que vas a tomar el compás la punta que no tiene grafito la pones en A la punta que si tiene grafito la pones en B si te fijas esta medida se refiere a esta que tenemos abajo ahora el compás lo vas a mover lo que no tiene grafito o sea lo que tiene metal ahora lo vas a poner en B enseguida vas a trazar un arco al trazar el arco ya vas a tener el segmento AB ahora la parte metálica la pones en C y vas a empezar a marcar otro arco marcas el arco y vas a tener ahora el segmento CD nuevamente pones la parte metálica en D y vas a hacer un arco para marcar el segmento D y E para que de esta forma tengas cuatro segmentos iguales uno dos tres cuatro como se llaman esos segmentos el primer segmento se llama AB el segundo BC el tercero se llama segmento CD el último segmento se llama segmento DE yo te estoy poniendo con color diferente cada segmento para que no te me vayas a confundir aquí por ejemplo sería el segmento azul segmento rojo segmento verde y segmento morado otra cosa todos miden exactamente lo mismo por ejemplo el segmento AB mide lo mismo que el segmento DE y el segmento DE mide lo mismo que el segmento BC y el segmento AB por lo tanto cualquier combinación de segmentos miden exactamente lo mismo completa el texto con las palabras de la carpeta o sea de esta carpeta que tienes aquí emplea la información anterior si dos segmentos de recta miden lo mismo uno puede ser la reproducción del otro del punto A al punto B hay la misma distancia que del punto B al punto C por lo tanto el segmento AB mide lo mismo que el segmento BC que es lo que tenemos aquí mira el segmento AB mide lo mismo que el segmento BC el segmento BC mide lo mismo que el siguiente el segmento CD de igual manera el segmento CD mide lo mismo que el segmento DE esto que ustedes tienen aquí es lo que yo ya les expliqué aquí arribita que todos los segmentos miden exactamente lo mismo utiliza regla y compás para hacer un triángulo con tres lados iguales mira aquí tenemos el segmento AB vamos a hacer un triángulo que tenga los tres lados iguales por lo tanto vas a agarrar tu compás la parte metálica la vas a poner en A la parte que tiene grafito la vas a poner en B aquí la vas a poner ahora el compás lo vas a subir lo vas a abrir y aquí vas a hacer un ángulo aquí el ángulo se va a formar ahora vas a poner el compás al revés la parte metálica la pones en B y la parte que tiene grafito la pones en A luego vas a subir el compás y vas a hacer otro ángulo aquí arriba se van a juntar tanto el ángulo que trazaste de B a C así como el ángulo que trazaste de A a C ahora aquí en este puntito simplemente ahora vas a unir de A a C y de C a B para que de esta forma tengas un triángulo cuyos lados o aristas midan exactamente lo mismo y aquí tienes los segmentos segmentos A, B, segmento B, C y segmento A, C y tanto el segmento A, C como el segmento B, C miden lo mismo o o ?